Pues café en mano, nueva rutita, mapa de gran utopía, mapa escala 1-1, estamos en Saint Angel, esta ciudad que nos llamó bastante la atención en el episodio anterior, lo primero que vamos a hacer va a ser dar una vuelta por la ciudad yo creo, damos una vueltita por aquí y luego ya buscamos carga o del tirón, vamos a buscar, del tirón, del tirón, desde aquí, desde Saint Angel a... ¡Buah, perfecto! Es perfecta esta ruta, 12 kilómetros, no es muy larga, pero 11 toneladas de montacargas y pillamos esta carretera que es la que quería pillar, o si no, esto nos manda para allá, esto ya es demasiado, 23 kilómetros, bueno, no está mal del todo, tela asfáltica, 19 toneladas, pagan a 33, es que pagan mejor los montacargas, nos cunde más llevar los montacargas. Pues venga, del tirón, pillamos esta, un menito al café, aquí tenemos nuestro pequeño ruinol, en la taza del canal, que los cafés saben mejor, lógicamente. ¡Olé! Ya que estamos, tenemos aquí una muy buena perspectiva, sacamos una fotito, nos subimos a bordo del simulador y nos vamos, arrancamos el Renault, metemos directa, quitamos freno de estacionamiento y vamos para allá. Y esta va a ser la última ruta del día, porque de momento llevamos 8 horas en este perfil, ya sabéis que aparte de escala realista el mapa, aparte de ser escala 1-1 en cuanto a distancias, tenemos tiempo realista también. Y son las 6 de la tarde, a partir de ahora ya va a empezar a ser de noche, a ver, Peugeot, ¿me dejas pasar? Muchas gracias. Y conducir de noche para el tema vídeos y eso no me termina de convencer mucho, así que yo creo que después de esta ruta iremos a dormir, ya que amanezca un nuevo día. Por cierto, no vamos a pisar la ciudad, tenemos que cargar aquí en esta empresa, así que la ciudad ni la tocamos, ni la tocamos. Venimos por aquí, mira, voy a aprovechar que esto va a ser un muy buen plano, ahí está, paramos de emergencia rápidamente, estudio fotográfico, modo foto. Ah, una pena que esté un poquito oscuro la iluminación, claro, es que al final es eso, es de noche. La iluminación no me termina de gustar mucho. Si acaso sacamos esta fotito aquí. Fuimos aquí al tejadito este. Pues no está mal del todo la foto, pero desde aquí abajo mejor. Desde aquí abajo es más mejor. ¡Hala! Vamos, continúa, rápido, 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 venga, vamos. Metemos por aquí y cargamos. ¡Has llegado! ¡Genial! Venga, entra por aquí. ¿Dónde está mi remolque? Mercado de transportes y nuestro remolque está aquí seleccionado. Vamos a ver qué remolque tenemos, en negro o en azul. En negro, que va a conjuntar mejor con nuestro camión. Aceptamos trabajo. ¡Vamos! Venga. ¿En e-Rissing puedes conducir todos los coches con levas? Sí, por poder se puede. Lo único que en algunos es recomendable utilizar embrague. Aunque no tengas embrague, puedes ponerlo en autoclutch, pero es más lento. Pero en principio, por poder, se pueden conducir todos los coches con levas. No hay ningún problema, no necesitas caja de cambios. De hecho, yo diría que pocos coches funcionan con caja de cambios manual en e-Racing. El Mazda, el Pontiac, bueno, el Mustang, el Jetta... Bueno, el Jetta creo que va con levas. Pero eso, la gran mayoría de coches van con levas... La gran mayoría de coches van con levas. Ah, pues mira, nos hace pasar por la ciudad, de lujo. ¡Vámonos! Nos hace dar la vuelta y nos hace pasar por toda la city. In the night. ¡Vamos! Let's go. Son 12 kilómetros de ruta. 20 minutitos más o menos tardaremos. Más o menos. ¿Tienes pedales sin clutch? Lo que acabo de mencionar, Crowbar. Simplemente activas la opción de auto-clutch y ya está. Pero con muchos coches... Ahí está. Con muchos coches es más lento conducir así. ¿Cuándo llega el OpenSyncWheel? Dentro de 200 metros, gira a la derecha. La verdad es que no lo sé. No lo tengo ni idea. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vamos. Bueno, no lo sé cuándo llegará. Lo estoy deseando yo más que vosotros. Os lo aseguro. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Pero no tengo ni idea. No lo sé. A este ritmo, lo que dice Tate. Ya no es cosa ni de los que me lo envían, ni cosa mía. Es cosa del mundo, como está ahora mismo, ¿no? La culpa la tiene el mundo. Límite 50, si os apetece. Como siempre, podéis spamear el emote de 50. Que para eso están. Están para eso. Y a ver. Puentecito por aquí. Llegamos a la city. Ojo, ojo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que venimos de la maxi-tuning. A ver. Esto se hace así. A ver, hop. Ahí está. Bueno, tampoco es tan grande el bache, ¿eh? Vamos de tuneros por la vida. Y esto es lo que mola del mapa, ¿eh? Este tipo de ciudades así, tan detalladas, con tanta casita, esta entrada a la ciudad. Mola mucho. Mola mucho. ¿Cuántas de azúcar le echas al café? Pues como bebo café solo, le suelo echar entre dos y tres. Depende de la cuchara. Y es cuchara sopera, le echo una. Y es cucharilla pequeña, le suelo echar dos, tres, depende. No, Fabi. Tengo que mirar la configuración del camión. Porque como no teníamos nivel, todavía no está tuneado. Madre mía, este se ha comido todas las vallas. Como no teníamos nivel, todavía no está actualizado el camión. Tengo que mirarlo para bajarlo lo máximo posible el camión. Llevamos el Renault T con un mod de low chassis. Chasis bajado. Y hay que mirar para bajarlo lo máximo posible. Para poder ir a quedadas de la maxi-tuning. Bueno, tenemos una cuestita por aquí. Mola mucho esta ambientación, ¿eh? Las ciudades están muy curradas en este mapa. Es uno de los puntos positivos que tiene este mapa. Continúa recto. Tras. Pasaremos, ¿no? Máximo tres metros y medio. Bueno, menos mal que llevamos el low chassis. Menos mal. Yo creo que sí. Por si acaso voy a ir justo por todo el centro. Yo diría que sí pasamos. Pero aquí un heavy cargo no pasas. Vamos. ¿Qué fallos tiene el mapa que le hayas visto? ¿Alguna textura? Alguna textura del exterior o lo que sea un poquito mal hecha. O algo que no han cuadrado bien el mapa, ¿no? Y que, pues yo que sé, aquí por ejemplo la hierba queda un huequito en medio y se ve debajo del mapa. Pues eso, alguna textura exterior mal hecha. Pero es que por lo demás creo que no me he encontrado ningún fallo. Ahora mismo que lo recuerde, creo que ningún fallo me he encontrado. De peso como voy, ponía carretera. Ay, perdón, me he equivocado. Joder, otra vez. Me he equivocado de botón. Once toneladas. Uf, más cabina. Pues superamos. Decíais que es carretera limitada a doce toneladas, pues... Toma la primera salida. No me he pasado un poco. ¿Bajar del camión tiene alguna función técnica o puramente estética? Toma la salida. Mi mapa viene sin mod y sin nada como si estuviera recién comprado. ¿A qué te refieres, Diego? No entiendo tu pregunta. ¿Cómo puedo quitar el ruido al T-150 cambiando de volante? ¿Dónde está el link del simulador de movimiento? Abajo en la descripción. En el apartado del setup tenéis NJ Motion por ahí. Muchas gracias, máquina. Máquina 88. Bienvenido al desguace. Ya eres chatarrero oficial. Grande, tío. Muchísimas gracias. Y recordaros, gente. A los 600 sorteamos un Trues Master TSS. Que es mi secuencial antiguo. Secuencial y freno de mano. Compatible con cualquier base de Trues Master. Y empecé directamente por USB. Y es eso. Secuencial, freno de mano. Simplemente aflojando dos tornillitos y moviéndolos. Y cambiando una palanquita, podéis alternar de secuencial a freno en mano. Es el que tenía yo hasta que he recibido el nuevo de Astur Sim Race. Tiene 5 meses. Entre 5 y 6 meses de uso. Está nuevo. Está nuevo y lo sortearemos entre todos los chatarreros residentes en España. Así que ya sabéis. Si queréis participar en el sorteo, hay que ser chatarreros del canal residentes en España. Es muy caro el simulador de movimiento. No, It's Mobi. Es muy caro pagar 5 euros por ver a Justin Bieber. El simulador de movimiento es costoso para mí. Caro no es. Porque me da lo que busco. Justin Bieber por 5 euros no me da lo que busco. Buenas, Esther MD. El secuencial de Astur Sim Race ya está para reservar. Lo único, Fabi, lo que mencionábamos hace un momento. El mundo ahora mismo está en estos momentos chungos. Y están un poco parados también en Astur Sim Race. Y están a la espera de recibir del taller de pintura distintas piezas. Pero ya podéis reservar el secuencial de Astur Sim Race. Pero para él puede ser caro. Lo mismo, Patro. Para él, si es lo que busca, no es caro. Es costoso. Es la diferencia de caro y costoso. No es lo mismo. No es lo mismo. Cualquier hobby llevado al máximo nivel es costoso. Porque es tu hobby. ¿Jugarías una carrera de camiones en alguna plataforma? Hay un juego de carreras de camiones. Y me lo compré el día que salió. El Fiat, Truc, no sé cuántos, no sé cuántos. No sé ni cómo se llamaba. Me lo compré el día que salió. Y me dio muchísimos problemas. Lo dejé abandonado. Y dije, va, ya lo actualizarán o algo. Me iba súper mal. Me iba mal a tres pantallas. Me iba mal a una pantalla. Me iba mal con los gráficos a ultra. Me iba mal con los gráficos al mínimo. Me iba mal el volante. Me iban mal los pedales. Me iba mal todo en ese juego. Y dije, va, ya lo actualizarán y ya lo volveré a probar. Y hasta el día de hoy. Porque lo acabas de decir porque ni me acordaba de ese juego. Ni me acordaba. En la rotonda toma la segunda salida. ¿Es segunda salida? Aquí tenemos dos zonitas pequeñas. Toma la salida. Aire, tu colpo. Mira, vamos a visitar esa de ahí atrás. Esto es una empresa. Mira, ya que estamos. Y no sé cuándo vamos a volver por esta carretera. ¡Madre mía! Me voy a bajar para que lo veáis. ¿Esto qué es? Tiene forma de pirámide. ¡Madre mía! Rozamos. Mira, vamos a pasarlo con la cámara exterior. Rozamos fijo. Como baje un poco más el camión. Adiós. ¡Madre mía! Eso, entramos aquí. Exploramos esto. Y vamos a explorar lo otro también. Como no sé cuándo voy a volver a esta zona. Lo dejamos explorado ya. ¡Vámonos! ¡Au! Como te caigas ahí, te abres la cabeza. Y a ver, entramos aquí. Aire, tu col de Saint Angel. No tiene pinta de que va a ser un mirador. Tiene pinta que de aquí vamos a sacar la miniatura del vídeo. Tiene pinta. Hace un cambio de sentido si me apetece, bonita. Vengo aquí a ver el paisaje. ¡Eh! Me esperaba algo un poquito más espectacular. Hay tanta distancia que no carga ni las texturas. A ver, nos paramos por aquí. Y a ver, a ver, a ver si podemos sacar una buena foto. ¡Eh! Es tanta distancia que no llegan ni a cargar las distancias. Es eso que llevo el renderizado bastante alto puesto. Pero no, no. Aquí no hay foto. Aquí no hay foto. No, pasando. Pasando. No, palmero, no se puede eso. En SimDashboard te puedes poner en el tablet para que se vea el mapa, pero no la ruta. No se puede, tío. No se puede. ¿Cuánto llevas completado? Cuarenta y poco por ciento. Buenas, Max. Bienvenido. En la rotonda toma la primera salida. Muy bien. Ponemos detrás de este buen hombre. Venga, vamos, amigo. ¿Qué mapas vienen por defecto en el Eurotrack? Tiene una zona del mapa en unos cuantos países. Ahí tienes horas de conducción, ¿eh? En el mapa por defecto. Tengo la voz. Muy buenas, Kevin. Bienvenido. Para empezar el T-150 Pro. Sí, para empezar. No es mía. Solo veo en el chat T-150, T-150, T-150 y Salacorte. Bienvenido, Salacorte. ¿Qué tal, tío? T-150 es un volante muy básico para empezar. Hace su función. No hay mucho más que decir sobre ello. Un simulador barato, pero que no sea una mierda. ¿A qué te refieres con un simulador bypool? Para empezar no necesitas ni... Nada más que un volante. Necesitas un volante. Buenas, Frank. Bienvenido. Y Javi. ¿Qué tal, tío? Aquí andamos bajando de yo qué sé dónde. ¿Qué países entran por defecto? Pregúntaselo a Google, tío. De memoria no te puedo decir todos los países. Es Alemania. Una pequeña parte de Francia. Una pequeña parte de Italia. No sé. Hay un montón de países. De memoria no te lo sé decir. Pregúntaselo a Google. Hola, Unai. Bienvenido. Ligero. ¿Qué tal? El T-80 de Ferrari, sí. Lo que tú mencionas. Es un volante hueco por dentro. No tiene forfeas, va. Al final... Es lo malo de ese volante. Joder, Diego. Por favor, escucha un poquito, tío. El T-300 es muy buena opción. Es muy buen volante. Y tienes ahí un volante para varios años. Mucha mejora del T-150, el T-300. Muchísima. Cambia por completo. Bueno, esto es bastante estrechito, eh. ¿Han oferta en Steam? Gabi, sí. Pues no lo sabía. Llevas 8 años con el G-27 y empiezas a hacer ruidos raros la base. Hombre, en 8 años lo tienes amortizado, creo, eh, Vic. Creo que lo has amortizado ya en 8 años. Todo incluido... Todo incluido PC menos simulador de movimiento. Pero, Paul, eso no hay ningún sitio que te lo vendan todo junto. O muy pocos sitios... Yo no conozco, por lo menos, ningún sitio que te vendan todo completo. Eso tienes que buscarte tú la vida. Tienes que comprar el ordenador por un lado, el volante por otro. Si buscas una estructura, tienes que buscarla por otro lado. Y los periféricos los tienes que acoplar tú. Esto no es algo que se venda todo por completo. Ala, toma, venga, en tu casa. No, esto no funciona así. Pacha fuego, man. Empieza a llover, eh. Empieza a llover. No, no pongo música ahora mismo porque... En este mapa, en este perfil, grabamos para YouTube. Y YouTube se pone tontorrón con la música. Mira, el Tate te he echado una mano. Lo más importante es, mira, lo que está preguntando el Tate. ¿Qué presupuesto tienes para ello? Al final es lo más importante. ¿Has pensado en sacarte el carnet de camión? No, ni me lo voy a sacar. Creo que aquí estaba la mina. Aquí abajo. La mina que mencionábamos antes en el mapa. Pero no entregamos aquí. Así que seguimos. He puesto el intermitente dos horas antes. Taxo, please. Juega al ETS. ¿Qué va, tío? Al Eurotrack ya no juego nunca, tío. Ese juego ya es a la corte... Lo tengo desinstalado, creo. Ojo, caminito. Caminito. Ole. I like it. Está pasado de moda ya es a la corte el Eurotrack, tío. Me voy a comprar el Eurotrack por Instant Gaming. Deseenme suerte. ¿Alguna recomendación? Suerte ninguna. Jerkiner, yo siempre compro por ahí. Pero acaban de mencionar hace un momento que en Steam he estado de oferta Eurotrack. Así que si está más barato en Steam, tira Steam. Y lo pillas desde allí. Ya no necesitas esa suerte que mencionas. Que ya digo, yo siempre compro en Instant Gaming y nunca he tenido un problema. Nunca. ¿Te habría gustado ser camionero o no? No es un oficio que me guste, CES. ¿Juego algún juego de derrapes? Pues mira, Baroki lo tienes súper sencillo, tío. Abres tu biblioteca de Steam, eliges el juego que te apetezca y le das a Iniciar Juego. O si eres de consola, consola. Pones el juego que quieras de derrapes y le das, tío. A mí normalmente no me gusta que me obliguen o me digan a qué tengo que jugar. Así que yo juego lo que me apetece cuando me apetece. Al igual que tú o que cualquiera de los que estéis por ahí. Jugáis lo que os apetece cuando os apetece. Pues yo lo mismo, tío. Eso de pedir juegos no mola nada. Una sugerencia, pues te sugiero yo también que abras tu colección de juegos y que elijas el que quieras, tío. ¿Eres muy borde hablando? No, simplemente estoy respondiendo a algo que me estaban sugiriendo. Algo que han sugerido 8.000 millones de veces. Y al final, pues no gusta que te digan a qué tienes que jugar. Es lo mismo que si yo ahora mismo pillo a Salacorte, que está por ahí por el chat. Salacorte, juega al Minecraft. Que no, que no me gusta el Minecraft. Que juegues al Minecraft. Ya está. No es ser borde, es al final, no sé. Por mucho que yo esté aquí delante de una cámara, yo juego lo que me apetece cuando me apetece. No me vais a obligar a jugar nada. Porque jugar a algo obligado, no lo voy a hacer con las mismas ganas con las que estoy haciendo esto ahora mismo. Eso hay que tenerlo claro. No sé. Dentro de 200 metros. Vamos a Minecraft. Es que el Salacorte me sigue a donde sea. Gira a la derecha por esta, no. Por la siguiente. La escena panorámica no la tengo configurada, Alejandro. La escena panorámica no la tengo configurada, tío. Uy, paga, es que esto lo he visto. Aseto y Racing. Para conducir, para hacer drift, para disfrutar de cualquier coche de normal, patrulla de policía zumbada. Aseto Corsa. Para eso, subidas, drift, carreras, para lo que sea, Aseto Corsa. Y lo que buscas es competición y racing. Yo, como los catalogo, Aseto Corsa es un simulador de conducción que te permite hacer cualquier cosa relacionada con la conducción. Y racing es un simulador de competición en el cual está pensado para competir. También puedes conducir simplemente, ¿no? Pero te diferencian por eso. Aseto Corsa es un simulador de conducción y racing un simulador de competición. Competición. De Vladimir. Gira a la derecha. Antes tenía los pedales invertidos, ¿sí? Pero los cambié y no sé, ahora estoy a gusto con ellos, ¿así? A ver. No me como nada. Vamos. Buenas, Juaco. Bienvenido. Dentro de 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Y después, gira a la izquierda. Por mirar y coger el café. Gira a la izquierda. Vale, pues llegamos aquí a la empresa Esomar. Has llegado. Y entregamos en la parte trasera. ¿Hola a los juegos de rally? Echa un vistazo al canal, sí. Y que le suelo dar a rallies y subidas. La voz del Road Advisor es un mod. Es contenido oficial de Eurotrack Guille. Que el GPS hable es contenido oficial de Eurotrack. Vas a la configuración de sonido y activas la navegación por voz. Lo que llevo es un mod que cambia la voz. Pero eso. Que la voz hable. Nada, aquí hablando. En directo. ¿Quieres venir? Con la bata esa que me llevas. Y en pijama. ¿No te has vestido hoy? Está mala. Tiene coronavirus. ¿Cómo digas eso? Ya, que luego YouTube me bloquea el vídeo. Todo de la cabeza. Ahí. Pues eso, que lo que llevo es un mod de voz. Pero que hable el GPS es oficial. Me pone nervioso, cariño. No sé lo que digo. ¿Eh? ¿De qué? ¿Por la calle? No sé. A ver, que me va a enseñar un vídeo. De un cocodrilo en un río de aquí cerca. A ver. Y el perro se acerca. ¿Te parece? No sé. ¿Era verdad? A ver, baja un poco la cámara y que lo vean. ¿Trae? No. ¿Trae que lo vean todos? Claro. ¿Ese vídeo es falso? Ya lo he visto. Están diciendo por ahí. No sé. Señalo. Y para el otro lado. ¿Troquín, monía? ¿Troquín? Dicen, he visto el vídeo. ¿Es en Ormeister? ¿Sí? Pues no sé si es verdad o no, cariño. ¿Es en Ormeister? No sé. No sé. A ver, déjame aparcar. Que si no, me lío. Así son las lagartijas en Euskadi. No lo sé. La naturaleza está volviendo a su lugar, ¿eh? La naturaleza vuelve a su lugar. Pero la foca esa dicen que llegó hace un par de meses. A Donosti. Hay una foca en el río Donosti también y está tranquilita y ahí está. Ahí se ha quedado. Pimba. Y ahora, claro, ahora no hay ni piragüistas ni nada por el río. Pues eso, más tranquila que está. Todos están. Claro, y en los pueblillos ahí en las zonas de monte y eso, los jabalís están bajando hasta el centro del pueblo. Hola, rama. Bienvenido. Afeítate. Cocodrilos en casa, no sé. Como las tortugas. Como las tortugas. Y luego las tiras por el retrete, ¿no? Anda, qué. No sé. Bueno, aparcado. Cocodrilo real o no, pues no lo sé. Pero hemos aparcado. Vamos a poner freno a estacionamiento, paramos camión, desenganchamos y vamos a ver los resultados. Y vamos a ver los cocodrilos. ¡Excelente! Déjate barba. Déjate barba. Me sale muy poquito. Eso es lo máximo. Vale, pues rutita completada. Ya vas a seguir riéndote de mí. ¿A que giro la cámara y te enseño las pintas que me llevas? No, estoy viendo las clases. Pues venga. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, que siempre me molesta esta mujer. Me viene aquí a cortar. ¿Quiere protagonismo, ella? Pero si me dices tú que... No siempre. No siempre. ¿Para cuándo drift? Para nunca. Porque es un pinchado. ¿Para cuándo drift? ¿Eh? Que no hemos llegado. Pedíamos 2.500 likes y llevamos 13.000 o así. Madre mía. Seguro que tienen mejores... Dice, seguro que tienen mejores cosas que hacer que verme a ti. Pues ahora mismo están todos encerrados en casa. No tienen nada mejor que hacer. Bueno, ya haremos esta semana. Esta semana hacemos el de drift. Así que nada, gente. Espero que lo hayáis pasado bien en esta rutilla. Como siempre, ya sabéis que podéis apoyar el vídeo como... Like. Activar la campanita. Después de suscribirse. Primero hay que suscribirse y luego se activa... La campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Agur. Agur. No puedo irnos. No puedo irnos. No puedo irnos.